Bueno y ahora sí nos dirigimos a Hermosillo, al calorón de Hermosillo porque en Caborca ha estado haciendo mucho mucho calor pero hemos estado en una casa con aire acondicionado pero ahora nos enfrentamos a un lugar en el que la semana pasada ha dado las temperaturas más altas del mundo ¡Al volar tu vida! Después de tres semanas en Caborca donde hicimos varios cambios importantes en la bicha decidimos juntarnos para hacer una escapada a Puerto Lobos para pasar un ratito más juntos conocer la costa de Caborca y despedirnos de nuestros amigos a lo grande La primera parada fue el Rancho Santo Tomás donde conocimos a Tomás que nos cuenta qué tiene de especial este lugar Sí, pues es rancho pero playa tenemos un poco de todo donde el desierto se une en la playa aquí en Sonora unas dunas preciosas y ahorita van a ver también la comunidad que hemos desarrollado aquí a través de algunos años aquí estamos enfrente del restaurante que se llama Mamachitas este Mamachitas es honor a mi mamá, mi abuela, mi bisabuela terreno aquí tenemos como unos 1300, 1400 hectáreas 4 kilómetros, pues no, 4 millas por la playa y es una comunidad a nosotros muy mágico, muy especial aquí la gente viene porque quieren el relax, quieren la tranquilidad y el mar y el ambiente y todo alrededor se presta a eso y llegamos a la finca La Bonita un campo de viñedos donde nos explican cómo es la producción tan increíble de uvas que tienen en pleno desierto pero qué está pasando aquí, todos con copitas muy buenas pues que no agarran copitas presentamos a Miriam que viene aquí con la botellita esto ha sido de llegada, de llegada no os digo más de lo que va a pasar aquí hoy qué rápido ha dejado Diana el dron oye, habrá que trabajar un poco, ¿no? bueno, 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 ¿cómo está la cosa? están probando un cavernet neviolo 50-50 que lo cosechamos en 2021 bueno, estamos en el viñero La Bonita y me gustaría hacer un brindis primero por la amistad luego por Sonora luego por Caborca y por México ¡vamos para allá chicos! tenemos seis variedades productivas Cabernet Sauvignon Merlot Syrah Petit Syrah Tempranillo Neviolo y una que nos llegó de sorpresa la Bioñe que es la variedad para vino blanco esto nos está dando aproximadamente una de 2.500 a 3.000 botellas al año actualmente ya expandimos el viñedo ahorita van a ver que tenemos cuatro variedades nuevas entre ellas Grenache Chardonnay Zinfandel y Malbec con esa extensión nueva estamos esperando alrededor de 12 a 15.000 botellas al año acabamos de poner y tenemos que esperar alrededor de 3 a 4 años para que estas variedades puedan ser productivas el desierto es muy productivo pues Sonora produce más del 90% de la uva del país y en especial Caborca después de Hermosillo es la ciudad que más produce uva y bueno aquí como que la especialidad también es la uva para pasa Caborca es el que produce más uva para pasa en México la diferencia entre la uva para vino y la uva de mesa es que la uva para vino es mucho más jugosa y la piel es más gruesa y un poco más astringente eso es la presencia de los famosos taninos entonces presenta una bolita chica mucho color, mucho jugo y dos o tres semillas gigantes si, ahí está describiendo la que me acabo de comer ahora y mucha azúcar este poca pulpa que es lo ideal para hacer vino o para hacer jugo por eso es que esta es la uva de excelencia es que está corriendo debajo del sol para hacer las tomas de dron ha robado la gorra llega la tensión a la que corría y echó la gorra más que gran divina te sientas bien hasta el colorado pues calor no está haciendo tanto calor no, no, a ver no ha subido 48, estamos a 40 apenas así intento el ratón Caborca está fresco, está fresco y hace calor, si no estamos en 48, eso no es nada todavía falta todavía falta, verá cuándo vayamos a Hermosillo ahora que nos va a agarrar ahí el calor gordo a ver cómo resiste esta la diana me va a decir vámonos a Caborca vámonos otra vez a los 40, ¿no? no, pero ahí al aire acondicionado, ¿eh? a un poquito bueno, ya acabamos de llegar a Puerto Lobos aquí estamos en la marisquería las jaquecitas y mirad, mirad lo que nos tienen preparado aquí aquí Rey Gutiérrez, mira lo que nos está preparando qué maravilla se llama pescado zarandeado porque cuando lo tienen en la parrilla le ponemos dos parrillas y los estamos volteando y por eso es que le llaman pescado zarandeado disfrutamos de un delicioso pescado zarandeado junto a nuestros queridos amigos de Caborca risas, mar y buena compañía todo en familia bueno, bueno, ¿cómo va la cosa por ahí? muy rico espectacular, ¿no? Ana, ¿qué? bien ¿y el pescadito? ¿te has comido? sí ¿Toni, qué? puro omega 3 puro omega 3 madre mía cuando vayas el lunes al gimnasio las pesas se van a levantar solas ya verás ¿qué, Humberto? maravilloso, ¿no? aquí nos ha dicho Rey Gutiérrez que hasta que no se termine no nos podemos ir así que aquí aquí hay que darle todavía, ¿eh, chicos? Fabi, ¿qué? ¿bien? bien, vamos mi amor el sabor fresco del pescado nos transportó directamente al mar de Cortés pero aquí no acaba la cosa seguimos disfrutando de Puerto Lobos y de las maravillas que podemos encontrar en este increíble lugar y llegamos a los famosos paredones de Puerto Lobos bueno, y ahora sí llegamos a Playa Blanca a mirar qué sitio guau no hay nadie y aquí es donde vamos a pasar ya el resto del día disfrutando refrescándonos y pasando tiempo en familia y con la mejor compañía nos vamos al agua mira, mira, mira es enorme vaya sitios a los que nos traes más bonitos mira, un paraíso una playa virgen totalmente totalmente, ¿eh? brutal ¡qué naturaleza! ¡qué naturaleza! ¡qué naturaleza! y para terminar el día nos hemos venido a las dunas vamos a repetir el sambo ¡chicos! ¡qué pasada! ¡cuántas cosas podemos hacer por acá! y no solo eso sino que vamos a ver este precioso atardecer que nos espera ¡vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en especial a esta hermosa familia que nos ha acogido como si fuéramos parte de ella. Bueno, vinimos a Caborca teniendo muy buenos amigos, pero nos vamos teniendo una familia. Ayer la despedida fue muy bonita, nos tuvimos que acostar casi a las 4 de la mañana, pero es que había muchas ganas de continuar juntos. Y yo decía, aún nos quedamos un día más, pero tenemos que continuar el viaje. Esto es lo más duro de viajar, despedirte ya no de amigos, sino de hermanos, de familia. Pero hay que continuar la aventura, así que vamos a ir, aunque tenemos muchos planes juntos. Y yo un día grabaré como ellos recorren España conmigo, porque es que es lo mínimo, lo mínimo que podemos hacer, etcétera, etcétera. Y ya te digo que hay amistades para toda la vida. Como digo también muchas veces, tener un amigo es un tesoro y nos vamos ricos otra vez de Caborca. Muchos más ricos, no solo Tony, no solo Daniela, no solo toda la familia, sino todos los que les rodean son gente maravillosa. Y nos vamos muy llenos de Caborca. Te vamos a enseñar también. Lo que voy a echar de menos. ¿Cómo duele? Duele, ahora me vas a grabar un placer. Que me decía el meño, cuando gire la primera curva te vas a olvidar, eso es imposible, es imposible. Y no solo eso, que vamos a hacer el recorrido por la bicha 3.0, porque nos hemos saltado el 2.0, porque la bicha se va renovada de Caborca en todos los aspectos. Mirad que chulada, mirad. Nueva, limpia. Ayer Tony encima de la última hora dijo, hay que limpiarla, pero esto es lo que más me gusta. En México haz volar tu vida con tacos, pero con tacos, Luis, para toda la vida. Mira, aquí con nosotros y en el viaje me alegro de que lo vaya a ver cada vez que vea la bicha, porque es que quiero recordar cada momento de Caborca. Y me voy muy feliz de que ponga Caborca, ahí, Caborca, aquí, Sonora. Y luego aquí también pone Caborca y Caborca. Con tacos, Luis, claro que sí, porque son nuestra familia. Pero mirad, mirad la bicha, esto no era de ese color. Mirad, esto no lo ponía, esto tampoco. Mirad, mirad, y aquí delante. Mirad que chulada, chicos. Dos mariposas ya no son negras ni quemadas, está todo nuevo. Ahí está. Cristales polinizados, ya no vamos a pasar calor. Los pocos. Los pocos, todo. Y lo que no se ve aquí por dentro, por dentro más aún, así que, nada, ahora a disfrutarla y a estar felices. Me voy de Caborca sintiendo que me he quitado un peso de encima muy grande. Sí, además de verdad. Verdad, para continuar con mucha más energía y con todo el amor que nos han metido aquí, ¿verdad? Con el pecho así. Nos vamos, y chao. La verdad que sí, estoy contento y con la sonrisa. Y con una gran familia. Para toda la vida. Viva Caborca y su gente bonita. Para todos vosotros. Bueno, y ahora sí, nos dirigimos a Hermosillo, al calorón de Hermosillo, porque en Caborca ha estado haciendo mucho, mucho calor. Pero hemos estado en una casa con aire acondicionado, pero ahora nos enfrentamos a un lugar en el que la semana pasada ha dado las temperaturas más altas del mundo. Así que vamos a ver, vamos a contaros un poquito cómo llevamos la vida en autocaravana sin aire acondicionado en esa ciudad tan calurosa. De momento no lo llevamos mal, vamos con el aire acondicionado delante, la cabina sí que tenemos, menos mal. Y aparte tenemos lo de los vidrios que nos hizo Humberto, que se nota un montón. Porque sí que es verdad que todavía no nos está pegando el sol de golpe, pero como que el fresquito se mantiene mucho más. Creo que esto nos va a ayudar, pero no va a ser suficiente como para poder soportar esas temperaturas que nos esperan en Hermosillo. Lo bueno es que vamos a estar solamente un día, porque solo vamos a solucionar cosas. Dormimos una noche y ya mañana nos vamos hacia Punta Chueca. Pero bueno, vamos a ver cómo llevamos este día. ¡Vamos para allá! ¡Mornos! Bueno, llegamos a Hermosillo. Hemos venido a casa de Zulema. Nos ha recogido tropecientos paquetes que hemos comprado. ¿Pero esto qué es, Diana? Tú no me has contado esto. Esto no puede ser. Luego voy a ver, voy a revisar yo. A ver qué le eches a comprar. Luego hacemos unboxing. Ahí ve todo. ¡Madre mía! Aquí estamos en casa de Zulema, que nos ha recogido todos los paquetitos. Y vamos a pasar un ratito con ella y nos vamos a ir todos a comer a un chino. ¡Qué calor! ¡Madre mía! Esto no es normal, chicos. Nos vamos a ir a comer a un chino, que no os lo he dicho. Tenéis una bendición con esta ciudad, pero sois muy duros, tío, los de Hermosillo. ¡Madre mía! He bajado del autocaravano y así ¡Bum! Sí. En la ciudad es el calor, se nota mucho más. ¡La Virgen! Bueno, nos vamos a comer a un sitio con aire acondicionado. Ahora sí, ya estamos todos. ¡Qué bonito! ¿Zulema qué? ¿Qué te ha parecido la bicha? ¡Ay, espectacular! ¡Me encanta! ¡Está muy grande! Sí. Mira que llevamos un mes contigo y todavía no la habías visto. ¡Qué fuerte, eh! Y se veía como chica, pero sí está muy grande. ¡Qué pude! Muy bonita. Gracias por venir. Hay una que le echó para la cabeza en la pared. Sí. Hermano, ya llegamos. Bueno, nos vamos a comer. Bueno, ya salimos de comer. Vaya chino, nos ha traído Zulema. Nosotros somos puestos hasta arriba. Pero nosotros somos puestos hasta arriba. Hemos pedido dos paquetes para todos, pero es que mirad tú lo que sobra. Y no me grabes la panza que si no vas a ver tú dónde está lo demás. ¡Madre mía, me entró el mal del puerco! Y con este calor ahora me duermo. Y el siguiente destino es el Walmart, ¿no? ¡Vámonos! ¡Nos vamos al Walmart! ¡Qué ilusión! Bueno, hemos aprovechado para dejar a los niños con Zulema. Y nos hemos venido Víctor y yo al Walmart a hacer comprita. ¿Tienes solitos? Más tranquilos. ¿Sí? Sí. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué calor! ¡Madre mía! ¡Buenas! ¡Qué fresquito! Yo me voy a echar aquí. ¿Mientras has ido ya? ¿Una sientita en el carro? ¿Eh? Voy a agarrar algo de café, ¿eh? ¿Qué soy yo? ¡Vamos a comprar! ¡Vamora! Bueno, ya hemos hecho toda la compra. Mirad qué pedazo de carro a ver dónde vamos a meter todo eso. ¿Qué has comprado, Víctor? ¡Cosita sana! Se ha visto justo lo más sano. Pues esto es para el fin de semana una. Nada, hay un poquito de... Mira, qué cereales, sin azúcar ni nada. Ya, estos son los que le damos a los niños ahora. No tienen nada de azúcar y la verdad es que le están cogiendo el gustillo. Ya, para el fin de semana los niños también se me van a comer. Sí, fin de semana, dos galletas. Tortillas, para hacerme mis tacos. No voy a tomar tacos como los de mi amigo Tacos Luis, pero... ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Tenemos soya, arroz, lentejas... Lentejas, que si quieres las comes y no las dejas. A mí le gusta un montón a Lian, esto. Se hace las tostaditas aquí. Pechuguita. Pechuguita de pollo. Tapu. Pasta de dientes. También saludable. Cero qué. Cero flúor, sin flúor. Cero flúor, cero de todo. Mejillones. Y he comprado esto porque yo normalmente uso la copa, pero... ¿Qué me pasó Víctor la última vez? Normalmente Víctor siempre me la hiero y todo. Me la deja por ahí y se la encuentra ya guardadita y desinfectada, hervida. Víctor me la hiero y tal. Y la última vez lo hice yo y se me olvidó. Y se me quitó el agua y la quemé. Así que me toca ir con eso hasta que me compre otra. Esto es sirope de agave, lo uso yo para endulzar, cervecita, aceite de oliva, un poquito de vinito. Son fiestas, es fin de año. Fin de año seri. Fin de año seri. Esto para compartir con ellos. Y ves, somos bastante sanos, ¿eh? Con eso lo vemos mejor. Otra vez. Estamos volviendo. Estamos volviendo, pero antes comíamos mucho más sano. Estábamos volviendo ya, poco a poco. Bueno, ahora sí, ya hemos colocado toda la compra. Estamos de camino a por los niños, a casa de Zulema. Me he bebido agua todo el rato porque te mueres. Oye, tengo que decir una cosa. Una cosa, la única cosa que voy a decir yo creo, en contra del mosillo. ¿Por qué conduce la gente? Parece como en Madrid, en la capital de España van todos pegados. Y como muy desesperados. Vaya amor, no hay que ir así por el mundo, de verdad. Sí, es de estos sitios en los que en vez de dejar pasar, es como que todos meten el morro para pasar el dinero. Y yo con la bicha voy y luego otra cosa que tiene hermosillo, es que tiene bastantes hoyitos. Y yo no puedo ir con el problema de la amortiguación. Si me dan un golpe aquí, a ver qué hago yo para el repuesto. Entonces voy como acojonado. Voy todo el rato ahí... ¡Qué estrés! Seguimos haciendo cositas y acabamos de salir del Home Depot. Hemos ido a comprar un cable para mí, para el ordenador, que me hacía falta, o se me ha roto el mío. Y unas cajitas para meter las bolitas, porque los niños tienen cada vez más bolitas de estas para hacer pulseras. Y se les han juntado ya todas, así que hemos comprado un montón de cajitas de estas. Así que esta semana vamos a estar muy entretenidos ordenando bolitas. Y nada, ya la estamos esperando a... Algo que nos hace mucha, mucha, mucha ilusión. Llevamos tiempo detrás de hacer esto. Va a ser algo muy guay, muy interesante. Estamos quedando a ver dónde quedamos. Y ahora, en cuanto quedemos con ellos, os vamos a enseñar lo que tenemos preparado. Bueno, finalmente nos vamos a ir a casa de Iván, que es donde vamos a dormir. Además, se ha ofrecido a dejarnos un aparato de aire acondicionado. Así que vamos a ir a su casa a recogerlo, y a ver si se puede lo podemos instalar, y a ver cómo podemos hacerlo, para no morirnos esta noche. Y nos lo vamos a llevar a Punta Chueca también, para estar allí fresquitos. Se nos ha hecho de noche, pues vamos a estrenar nuestras luces. ¿De luces? ¡Mirad cómo se ve! ¡Uhú! ¡Qué chulada! De verdad que antes iba así. Porque en Hermosillo hay mucho bache, hay mucho hoyo por ahí de repente. Va a estar tranquilo y un hoyote. ¿Y las otras? ¿Qué otras? ¿Las otras luces? Las otras luces. ¡Una, dos! ¡Tiiin! ¡Qué pasada! ¡Qué pintón! ¡Qué pintón eso! ¡Ahí vamos! ¡Ahí la llevas! Ahora se ve a volar tu vida de kilómetros, con el azulito de la mariposa. ¡Vámonos! La verdad es que me encanta. ¡Es una chulada! ¡Es una chulada! Y llegamos a casa de Iván y familia. Aquí es donde vamos a pasar la noche. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡La sorpresa! ¡Mira! ¿Qué tal? Mira Augusto, acabamos de llenar todo. Bueno, aquí tenemos a Ewa de Catubi. Que bueno, enséñanos qué nos traes. Mira, 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 ayuda. ¿Qué nos traes? ¡Qué chulada, chicos! ¡Qué ilusión! Mira, lo que tenemos. Este es nuestro nuevo proyecto. Cinco palacas. ¡Qué chivas! ¡Qué chivas! ¡Qué chamonías. Pegatinas. ¡Ah, estas son las nuevas! ¡En dos tamaños! ¡Qué guay! Estas vienen de regalo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, gracias! Y aquí hay unas también que vienen suajadas. O sea, que las puedes desprender así en figurita. Y ya las otras, las así en grandotas, ¿no? Pero estas chiquillas ahí. ¡Qué chula! Y esos son los termitos. A ver, a ver. Ahora ahí, ahora ahí. Vamos a ver. Estamos muy emocionados porque nos hacían ilusión de hace mucho tiempo algún día hacer esto y por fin lo hemos conseguido. Sí. A ver. ¡Mira! ¡Ay! ¡No! ¡Es mío! ¡Qué chula! ¡No es mío! Tenemos que decir que esta gente... ¿Qué es eso? Tenemos que decir que son muy profesionales porque siempre andamos nosotros con nuestras prisas y siempre nos responden. O sea, siempre hemos pensado... ¡Oye, chicos! Tiene que perdonarnos, pero al final vamos a ir a este día. Y ellos siempre nos han respondido, así que... Tengo que decir una cosa y es que cuando nos hicimos estas camisetas, que nos las hicieron ellos también... A mí a él les molestamos. Fue express. O sea, fue como las necesitamos para allá y nos las hizo súper rápido, además. Y nos encantan y aquí las tenemos. Y aquí vamos con ellas. Ahí vamos con ellas. Y ahora no las cambiamos. Mejor ni nos oláis. Ni nos oláis. Bueno, pues ahora sí. Ahora esto es lo que tenemos. Esta es la camiseta blanca. Si queda la negra. Hemos hecho estas botellitas también. De varios colores. Y los stickers. En este tamaño y en este. La verdad es que me gusta un montón el logo nuevo. Está súper bonito. Bueno, aquí tenemos el bicharraco de aire acondicionado. Aquí están haciendo la instalación. Adiós, vaya pedazo de tubo. Si es que es enorme. Va a dormir como una reina. Están conectando ahí a la luz. Y ahí están haciendo inventos ahora para ver por dónde salga el tubo, ¿no? El tubo, el desagüe. ¡Qué gusto! Ahí la acondiciona en la bicha, ¿eh? ¡Chavá, qué magona la bicha! ¡Qué mala suerte! En un momento aquí, Iván, nos hemos ocurrido una instalación con mi hermano, Iván. ¡Qué guay! Primera noche en la autocaravana después de casi un mes. ¿Qué tal? ¿Tenías ganas de bicha? ¿Sí? ¡Sí! ¿Y tú tenías ganas de bicha? ¿Y tú tenías ganas de dormir en la bicha? ¡Sí! ¡Qué bonito eres! ¡Ay! Mirad qué inventazo ahora. Ahora para dejar la jamón en la mesa así. Y lo que hacemos es que... Dorme ahí. Esto se abre. Este cojín lo ponemos aquí. A ver, levanta. Y ahí tiene una cama. ¿Qué tal? ¿Ha dormido bien así? La verdad es que sí, ¿eh? Y no tenemos que estar montando y desmontando mesa. Pues vamos ideando cosas todo el rato. Oye, que estoy tan sencillo. Oye, oye. ¿Papi qué? Muy contento. Porque la ira ha funcionado muy bien gracias a mi hermano Iván. La verdad es que sí. No hemos pasado mucho calor, ¿verdad? ¿Calor? No hemos pasado calor. Me he tapado y todo. No hace un frío así que digas... No está la casa fría. O sea, no está fría. Pero lo que decía yo ayer, digo, por lo menos si tienes mucho, mucho calor, pues te pones aquí y te refrescas. Cosa que antes pues no podíamos hacer. Así que... Y esta noche me he tapado y todo porque... A mí es que me da un poquito el fresco y ya me tengo que tapar. Y ahora vamos a desayunar y nos vamos para Punta Chueca. ¿Qué haces? Sudando como un cerdo y buscando lápiz. La que has liado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sudando como un cerdete. Quien no tiene cabeza tiene estos problemas. Lo que hay, toma. Se ha dejado las llaves dentro del trastero y ha cerrado el trastero. Y resulta que no, que las llaves no están ahí. Están ahí mojando. Resulta que las llaves las ha dejado puestas aquí. Y está ahí. ¡Qué calor hace, Dios! Siénteme esto un momento. ¿Que te tienda esto? A ver, mis abdominales. Venga. El caso es que hemos tenido un pequeño problema. Y es que, claro, hemos puesto el aire acondicionado aquí encima. Se ha volcado un poquito. El agua no ha llegado a drenar para abajo. Y se ha empezado a llenar todo esto de agua. Entonces está todo empapado. Está el asiento empapado. Ahí están todas las alfombras. Mira, goteando. Madre mía. Pues nos dirigimos a Punta Sueca. Se nos ha hecho un poquito tarde hoy al final. Porque hemos tenido que estar solucionando cositas. Y ya hemos salido por la tarde. Y se nos ha hecho de noche. Y digo yo, ¿quién nos iba a decir a nosotros el año pasado que veníamos de novatos viajeros? O de viajeros novatos. Aquí vamos a estar por México, por Sonora, por la noche, viajando, yendo hacia una comunidad indígena. Chau! 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 ¡Gracias!